Días atrás se presentó en el Centro de Convenciones de Posadas el Plan de Inversiones de Obras para la Salud. Desde los municipios se continúa con la política de fortalecer día a día la salud. Uno de los intendentes presentes fue Ebert Vera de Colonia Delicia, quien se refirió del trabajo que realizan en esa área. Sino realmente impactante todo lo que se hizo desde 2003 a la fecha, o sea, todas las inversiones que se hizo en toda la provincia. Y bueno, en mi pueblo hemos ya inaugurado un CAPS, tenemos nuestra propia ambulancia, tenemos un médico full time que nos designaron, tenemos promotores de salud también que en esta gestión nos han brindado, que están trabajando en terreno. Nuestro municipio tiene mucha colonia, muchos parajes y realmente llegamos con la salud a todos los barrios. Y realmente llegamos también con el medicamento, con la solución y realmente es muy bueno para nosotros, para las comunidades que tienen mucha gente humilde, digamos que necesita realmente del Estado que da presencia con la salud. Nosotros tenemos a través de la APS municipal un médico full time que nos designó la provincia, que trabaja con nuestros promotores comunitarios municipales, también que el municipio hace una inversión. En forma conjunta llegamos todos los días en distintos parajes con la atención primaria de la salud que es principal. Y también tenemos nuestro hospital en nuestro municipio que tiene también 6 cámaras de internación, tenemos una ambulancia full time todo el día con 4 choferes, o sea que realmente tratamos de llegar con la salud a los vecinos. ¿Cuál es el desafío en este caso para su pueblo? Bueno, seguir trabajando de la misma forma, sabemos que estamos iniciando un año electoral, así que yo creo que vamos a ver el acompañamiento de la gente para que acompañe a este gobierno de la renovación para seguir apostando más a la salud. Todos estos proyectos que hoy se brindó, digamos que sea una realidad para el 2015, porque esto va a venir en beneficio de todos los misioneros.